Vea el Temash. ¿Qué dice el Temash? O sea, el Temash no... O sea, el Temash a mí es a un extremote y eso le da mucha viralidad y mucha exponencialización. Pero hay un hecho que los hombres ahorita, psicológicamente hablando, no que todos tengamos que ir al psicólogo. Hay gente que no le sirve el psicólogo. No sé. A mí no me sirve el psicólogo, la neta. Yo veo... Quiero arreglar mi vida, veo Rocky. Me pongo a ver la saga de Rocky. Pero ya has ido al psicólogo. Sí, he ido. Y lo que me dice... ¿Cuántas veces has ido al psicólogo? No, sí he ido. O sea, tuve un momento que cuando estaba ya en casas grandes, antes de que se pusiera como... Es que ya siento que es como que de moda de que... Vea el psicólogo. Todos tenemos que ir a terapia. Todos tenemos que ir a terapia. Y que la chingada. Yo fui en una época que... Fui porque Odín Dupeyron. Soy muy fan de Odín Dupeyron. Y él decía en su speech, ¿no? Cuenta su historia. Y dijo que andaba muy mal. Que no tenía lana y todo. Y dijo, ir a terapia. Es que no está básica. No dice, leche, huevos, terapia. Muchos dos piensan a terapia. Y yo aunque nunca me dijeron de que... Ya es que a veces en las escuelas de que te habla trabajadora social. Y él tiene que ir a terapia. Y el psicólogo le chingada. Agarra un batillo, ¿no? Que andan ahí como que cagazones. Y yo me quedé pensando. Y dije, pues a lo mejor... Para conocerme mejor. Es lo que decía Odín Dupeyron. Ve al psicólogo para conocerte mejor. Y ya fue el psicólogo. Tuvo mis sesiones y todo. Y... Pues yo dije como que... No sé. No me sentí... Como el burro de Sheik. No me siento diferente. Me veo diferente porque conté mi historia y todo. Mis broncas y todo. Y dije yo... Pues yo esperaba otra cosa, ¿no? Sí, pues es que no es... Sí, o sea, yo esperaba que me... Como que un reseteo porque veía a raza que va al psicólogo. Actualmente, ¿no? Tengo conocido que veo al psicólogo y suben historias. Y que acabo de venir con mi terapia. Sí, sí. Este, veo mucha gente que sube historias. Eso es lo que voy. O sea, no es el mismo... No tiene el mismo efecto en todas las personas llevar una conversación con un profesionista. O sea, a lo mejor y no significó algo para ti repentino. Pero la experiencia te sumó como experiencia de vida. Y la tuviste en mente para algo. O sea, no es... Ajá. O sea, no hay un antes y un después como tan marcado. Sí. Porque eso te va ayudando a conocerte a ti. Y estando en la universidad ahí, yo estaba en educación. Y se cuesta más educación. Y compartía clases con los de psicología. Y tenía optativas de psicología que podía tomar. Y yo las tomaba porque dije, a lo mejor... No sé, tengo que... Para entender. Para entender qué pedo. ¿Por qué no siento que me haga efecto al psicólogo? Porque... Si te digo, se empezó a poner como de moda. Como ahorita, como que... O sea, sin ofender a los que tienen depresión y ansiedad. Pero ahorita es como que todos dicen... Tengo depresión, tengo ansiedad, tengo TDA. Ahorita, como maman todos con... El autodiagnosticado y ya. Sí, como chingan todos con su TDA. O sea, ya es... Ahorita hasta lo ponen en el currículum. Tengo TDA. O sea... Sí. ¿No te explico que hay como que...? Sí, como que hablo ronde de chiste. Sí, o sea... No que... O sea, si hay raza que tiene eso, ¿no? Pero yo ahorita creo que ya todos... Eso, autodiagnóstico. O... Leen un test y ahí dicen... Ya tengo TDA. Sí, vieron un TikTok y dijeron... Sí, soy. Vieron un TikTok, exactamente. Entonces... ¿Qué digo? Chanse hay porcentajes de cada cosa en un ser humano. O sea, no estoy diciendo que es como sí o no. Ajá. Puede haber ahí una... Pues como los estudios, ¿no? Que hay... Sí. ¿A quién das bien de esto? ¿A quién das bien de lo otro? Puede que haya algo ahí que... O sea, a lo mejor no te... Pero que ya te encasille en TDA. Ajá. Ya está cabrón, ¿no? Sí. Y empiezo a meterme en estas clases, te digo, para entender. Y vi a las clases, vi a los profes. Y digo yo... De todos los profes que había un... Había una maestra que sí se apasionaba. Y estabas en la clase y todos estaban así. Y no había necesidad de escribir. Y los demás eran como que... Agarren este tema, expónganlo. Y ya. Entonces yo decía... Si así están forjando los psicólogos... Sí, ma. A lo mejor los psicólogos que fui... Que me tocaron... Los psicólogos, pues... También entiendo muchas cosas, decía yo, ¿no? Y yo que estoy en educación también veía... Pues... Vamos a educar niños y... No veía como que... La vocación. No veía esa vocación. Y decía... Este güey va a dar clases. Y yo con los de psicología decía... Este güey va a dar terapias. No, que ha ido terapia. Porque también decían este... Una maestra nos preguntaba... ¿Han ido al psicólogo? Y un chingo, ninguna había al psicólogo. Y yo... Y la maestra decía... Vayan al psicólogo. ¿Quieren ser psicólogos? Vayan al psicólogo primero. Entonces empecé a entender muchas cosas. Y decía yo... Está cabrón la educación en México universitaria. Sí. Por lo mismo que... Ya empecé a analizar muchas cosas. Y dije yo... No, pues si este güey quedó... O sea... Los filtros para la educación universitaria... La neta son muy bajos. Cualquier... Pública. Y ya... Y yo estando... Sí. Y en Chihuahua. No, también en las particulares. La neta... No, en las particulares pues claro. Ajá. Entonces ya... Estuviese los cuatro semestres de educación. Me cambio... Aquí estoy... Me cambio a mercadotecnia. Este... Por cuestiones de jala. Empiezo a organizar fiestas y todo. Resulta que soy bueno para la mercadotecnia. Entonces me cambio a mercadotecnia porque digo... Me sirve mejor. Me sirve mejor porque... Sí, di clases. Me tocó hacer prácticas. Y sí, la armada de profe. La neta... Sí tengo calle para ser profe. Este... En kinders y... Fui una prepa. Fui una prepa también. Bueno, la prepa también está... En la prepa fui a aplicar unos... Como tipo... Cuestionarios de vocación. No sé qué. Para los morrillos. Y... Muy divertido. Te digo que tenía el control del grupo porque llegaba con cajas. Y en la prepa pues... Tú sabes que a veces llegan y es como que... Ah, vienen los de Pepsida o Construite. Y nos van a dar condones. Cosas así. Entonces llegaba yo y los morros de caburloteros acá. Y que... Eh, nos van a dar condones. Y luego... Y yo le decía... No, no les vamos a dar. Pues ni los usan. Y le dije... Ni los van a usar. ¿Para qué quieren? Y luego les daba cura acá. O sea... Ni tienes morrilla. Le digo acá. Y ya no. Tenía buen control. Y me cambió merca. Y ahí empiezo a analizar... Todavía el mercadotecnia y más cosas. Y ven la única. Y digo... No, pues... Porque hice otro examen y quedé volada sin estudiar ni nada. O sea... Y con... No que yo sea un puntajazo, ¿no? Para quedar. Pero quedé otra vez. A la primera. Entonces... Y veía raza que también... Me topó una morra que estaba bien triste. O sea que 60 de puntación. Bien triste. Dijo... Ya no quedé. Y sí quedó. Y hoy otro morro que también acá bien triste. Que sacó 30. Y quedó también. O sea, sí lo metieron. Entonces dije yo... No por pendejera a esas personas. Porque los exámenes pues no demuestra que eres listo, ¿no? Eso te pone nervioso, etcétera, etcétera. Pero sí me dije cuenta. Dije yo... No, pues cualquier güey entra aquí a la universidad. Y... Cualquier güey se va a graduar. O sea, cualquier... Y ahí van a andar. Sí. Y entonces empecé a analizar muchas cosas con el psicólogo. Y a mí lo que me funcionó más... Me funcionó más. Digo, ver Rocky. Ver la saga de Rocky. Me recetea y... Eh... A chambear, mijo. O sea, tú... Mi terapia es ver la saga de Rocky. No, tu terapia... Bueno, tu terapia es motivarte con algún... Sí. Incentivo externo. Pero en Rocky... Por ejemplo, ves Rocky 1. En Rocky 1 toma un tema muy importante. Y Rocky habla que tiene 25 años de edad. Es un vato que le pega a la gente para que paguen a los demás. Y tiene un chingo entrenando box, ¿no? Porque es bueno para los chingazos. Y ella agarra lana. Y entonces le llega la oportunidad de pelear con el... Con el canelo de esa época, ¿no? Y ya todos le empiezan a querer porque antes de eso todos lo pendejeaban. Todos lo veían como un tonto. Y llega el interés de toda la gente. Y su coach, le... El que lo entrenó en el gimnasio, le dice que... No, güey. Es que andas ahí de matón y la chingada. Tienes mucho talento. Lo trataba bien mal. Le quitó su locker. Le dijo, eh, ¿por qué me quitas mi locker? Y lo mandó a la chingada, ¿no? El caso es que le llega la oportunidad y ya todos se le empiezan a arrimar. Y va el coach acá. Y le dice, oye, es que déjame ayudarte que esto es una oportunidad y la chingada. Con intereses de ayudarle, intereses de lana, la neta. Y el Rocky Lotora dice, ¿por qué apenas me dio esta oportunidad? Dice que no decías que yo era un donade, que yo era un matón. Nunca habías venido a mi casa en 10 años. Dije, te he invitado y nunca habías venido a mi casa. Y ahora sí, la chingada, ¿no? Entonces habla ese sentimiento de rechazo de la gente. Que a veces nadie te pone que eres un cero a la izquierda. Pues del interés escondido. Y de repente ya habla de esa motivación de cómo lo sobrelleva Rocky, ¿no? Porque al parecer Rocky está aguitadón, o sea, solo. Sin papá, sin nada. Y habla de ese aspecto y lo toma el alcoholismo de su amigo Poli. La seriedad de cómo es el crecimiento de su novia, esposa de Adriana. O sea, trae un chingo de pendejadas Rocky 1 que nadie... Sí, pero... O sea, no nomás con Rocky, güey. O sea, el hecho de consumir... Ajá. ...contenidos de ese estilo es que te ponen a... En realidad, es como lo de... Como la película de Una Mente Indomable también. Esa película también me... Me ayuda mucho. ¿La has visto esa? No. Es de un vato que es súper listo. Pero es un vato que creció solo también, que sin papá ni nada. Y... Trae tú un rollo... Esa sí te la yo no la platicar, la tienes que ver. Ok, bueno. Pero el punto es que... O sea, a través del arte realmente tú no ves lo que está pasando ahí. Sino que ves un reflejo de ti en una historia externa. Que tú internalizas. Eso. Y ves, ok, ¿qué está pasando? O sea, como que se registra todo lo que pasa para plasmarlo en lo que está sucediendo a tu alrededor. Y a lo mejor por eso te hizo clic. Porque hiciste... Te diste cuenta de que hay cosas que no necesariamente entran en el canon de lo que debe de ser un ciudadano promedio. Que es estudiar, formar una familia, trabajar, casarse. O sea, hay cosas que están fuera de... Que te dan valor como persona independientemente de lo que estés haciendo. Y cómo se relaciona la gente que está a tu alrededor cuando te das cuenta de las cosas de las cuales tú eres valioso. Otro ejemplo es Spider-Man, loco. Con Spider-Man también lo ves desde la ecología. Y Stan Lee lo dice. Es un morro que... Sin lana, que... Sin papás. O sea, flaquito, nerd. Sin tío. Sí, sin tío. Que no pega con las morras ni nada. Y es alguien genérico, ¿no? Que, pues, anda ahí navegando por la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, yo pienso de todas las películas de Spider-Man. Y obviamente está el cómic y todo, pero... ¿Qué digo? Spider-Man ya entra más en fantasía. Sí, pero, por ejemplo, Spider-Man 2. Habla un poco de eso, ¿no? De que cuando el Spider-Man empieza a perder sus poderes. Que el güey anda bien estresado. Anda tras la morra. La morra bien cagada con él. Y el mato como que, güey, todos los días me ando agarrando vergazas. Y luego... Sí. Empieza a perder sus poderes. O sea, le entra una crisis existencial que deja de... Sí, porque ya no sabe quién es sin los poderes. Sí, deja de ser Spider-Man. O sea, va a la escuela y lo dice... Hasta el profe le dice... Peter, este... No sé qué onda contigo. Tus notas cada vez están más bajas. Te ves cansado. Te ves desvelado. Y el güey bien jodido, ¿no? Spider-Man 2. La mejor película que han sacado de todas las de Spider-Man. Le pese a quien le pese. Le pese a quien le pese, güey. Entonces, esa es la cuestión de la terapia que te ayuda a... Ajá. ...canalizar todo eso para encontrar realmente qué es lo que está pasando contigo. O sea, no es de a huevo tampoco ir a terapia. Ajá. Pero si tú sientes que hay un problema que... A mí no me funcionó. ...no entiendes contigo, creo que es válido picharle a una persona que está preparada para ayudarte a entenderte. O darte herramientas para saber qué está pasando contigo. Sí. Y sin ningún problema. O sea, no... Sí, pero pues ya no empezamos de que, pues, digo... ¿Se ha visto? No, yo acá rato oí historias de... Siempre son mujeres. Este. Pero que dicen, vengo saliendo de terapia. Sí. No generalizar, pero sí me ha tocado ver... No generalizo. ...mayoría de mujeres que van a terapia. Sí. Es que lo exponen, ¿no? Como que... Ajá. Como el meme de Bart Simpson. Que miren, miren, estoy en terapia. Ajá. Ok. Este. Y en caso de hombres he visto que hombres que también van a terapia, pero este... Pues no la andan publica y publica, ¿no? Sí. Que a algunos les funciona, a algunos no. Tengo un amigo que él dice que va mucho a terapia. Y yo le cuestiono eso. Le digo, güey, ¿cómo te funciona? A mí no me funciona. Le digo, no, que esto que lo hago te metí en un rollo. Pero como te digo, me sirve más ver Spider-Man 2. La de Rocky. Pero cuando dices que te sirve, ¿a qué te...? O sea, tú cuando vas a terapia vas con un abordaje de que hay algo que no entiendes de lo que estás viviendo, ¿no? Sí, pues, güey, le digo, traigo este pedo y la chingada. Y empiezo a hablar y hablar. Y el terapeuta, el psicólogo me lanza preguntas y como que me encamina. Pero las preguntas que me lanza, le digo, pues, son cosas que yo había pensado. O sea, ¿para qué te pago 600 baros y...? ¿Solo ha sido un psicólogo en tu vida? Sí. No, he ido... O sea, no has cambiado. No, o sea, no me ha servido. O sea, he ido en casas grandes y aquí he echado la vuelta y he intentado porque dije yo, no puede ser esto. Pero después me topo con este documental de un actor, el que hace la película de la de... El de Supercool, Superbad, el gordito, este... ¿Cómo se llama? Ah, ¿el de lentes? No, no es de lentes. El otro es McCloughin, el gordito. Sí, güey, el que salía con el Channing Tatum también. Sí, en la película esa de... Ah, ¿cómo se llama ese, güey? 21 One Street. ¿Cómo se llama ese, güey? Jake. Algo así, ¿no? Se llama Jake. Que ya enfla con chingo. Simón, porque... Sí, me acuerdo de su documental, güey, que lo hace junto al psicólogo. Este... Stutz. Phil Stutz. Él tiene un método que es el método de Stutz. Que ese psicólogo fue cuando hago click. Porque ese güey dice... Los psicólogos no dan herramientas, no te dicen qué hacer. Y él dice, yo estoy en contra de eso. ¿Cómo se llama la película esta de McCloughin? Stutz. Superbad se llama la película. Supercool. Ahí está. John and Hill. John and Hill, Simón. Tiene su documental. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. Muy bueno. La neta, lo pudo... Está muy lento, es lo que leo malo. Pero ignora el documental y ponle nomás método de Stutz. Simón. Entonces, este psicólogo dice, yo estoy en contra de que los psicólogos no te digan lo que tienes que hacer. Dice, hay gente que sí le tienes que decir, eh, la estás cagando. Simón. Y yo creo que soy de esas. Ajá, pero es que también desde qué punto das tu opinión de que la estás cagando con algo. Digo, entiendo si hay un patrón que te está haciendo daño en cierto aspecto. Sí. Que sí te llaman la atención. Pero tampoco entiendo hasta qué punto se borra la línea de decirte, te estoy diciendo qué hacer porque según yo estoy asumiendo esto. Y qué tanto de eso es cierto. Sí, pero sí o no, es como con los compas. Lo veo yo, a veces uno, te echas unas chistes banqueteras con un compa. Bueno, sí, también depende de la persona que lo recibe, ¿no? Vas y le platicas, güey, está pasando esto, la chingada. Y un buen compa es decir, no, güey, es que tú sí le estás cagando, güey. Agarra el pedo. No le puedes estar este, no puedes andar correteando a tu morra, güey. No puedes andar sin esas mamás, güey. Te vas a meter en un pedo, güey, te vas a meter al bote. Y ya como que a algunos les va a leer el consejo, pero de repente hay raza. Pero ya sale de ahí, pues. Y ahí dice, no, pues sí es cierto. No debo ser tan celoso. O está con una relación de que, no, pues mi morra, güey. Porque también hay mujeres bien tóxicas. Entonces, este... Por algo está el temach, tanto en exponencia. O sea, sí es una realidad, la neta. No estoy diciendo que haga... Hay mujeres muy abuzonas. No estoy diciendo que lo que haga temach es... O sea, no valido todo lo que hace temach. Pero me parece que el discurso que tiene, al menos siendo simplice... Sí, es... Tiene una realidad. Sí, es que con el temach... Porque muchos se atacan porque... Pues la manera en que lo hacen también. Porque el bato dice, mándale a la verga. Dice, es como que sea un extremo. Es un personaje que sea un extremo. Pero ya lo ves. Y dice, no veas porno. Ponte a trabajar y haz ejercicio. Y haz lana. Y las morras se vienen a llegar. Y ya, sinceramente, no andes con morras que nomás te están sacando dinero. El validarte como hombre también es importante, güey. Sí, o sea, él te promueve el amor propio entre personas, güey. Y ya. Sí. Pero, o sea, un extremo. Por lo menos uno puede llamar la atención en este mundo del internet y... Pero ya lo que hace el dar collares y eso como cultura, como tipo ya religión. Eso ya sí se me hace ya como que, güey, no es necesario. Ajá. Pero hay morras que le sirven, ¿no? Somos seres humanos y necesitamos pertenecer a algo. Por eso hay tantos clubs de fútbol, todos, o sea, necesitamos pertenecer a comunidades. Entonces... Que esa es la terapia barata que puede tener el acceso a ciertas... Porque la neta es un privilegio ir a terapia, güey. Ajá. No a cualquier persona le sobran 600 varos para ir a algo que quién sabe y... Yo iba al centro de salud, era gratis. También. Ahí en casa. Bueno. Era gratis. Y... ¿Y en las universidades también hay o no? Ah, en la uni también hay. Hay terapeutas gratis. En la uni llegué a ir también. Y... Pero no, no me funcionó. Pero igual el tiempo también es valioso para las personas y cuando no se le da el valor o cuando vas a la expectativa y tienes una experiencia que no te terminó de conectar con algo, pues dices ya, la terapia no sirve. Cuando realmente, pues puede ser lo que decías ahorita, que el personal no estaba calificado para tratarte. Por eso lo que habla este, el de studs, el vato dice, yo sí le doy herramientas a mis pacientes. Y habla de que tenemos una parte X, que la parte X es como un villano interior, que es lo que te hace pendejearla, que andas procrastinando, de huevón, que andas triste, que andas negativo, etcétera, etcétera. Es la parte X. Entonces tenemos que despegarnos de la parte X, decía, y poner la mente a chambear. Mezcla ahí el método de la pirámide de Maslow, parecido de que primero tienes que cumplir con estas funciones. Estar bien comido, ejercicio y dormir y bien bañado, bien de salud. Después entra el círculo de los sociales, que pues cotorree la chingada. Y ya el último es como que tú, que te priorices, tú eres importante y la chingada, negocios, charala, charala. Y ya hablo otras cosas de que te pongas metillas, que a corto plazo que te den satisfacción. Voy a hacer esto, o sea, tener la mente ocupada, pero positivamente. Pero enfocada a tu bienestar, ¿no? Que es muchas cosas que se le critica a la gente. Que, güey, ¿para qué me pone a regar una planta? ¿Para qué me pone a tender mi cama en la mañana, güey? O sea, no es el simple hecho de tener eso. O sea, es ponerte en unos logros que están beneficiándote a ti y que son visibles, güey. Porque en este mundo de las redes sociales, güey, no sabemos cuánto es verdad y cuánto no. Y al menos en lo que me respecta a mí, güey, lo visible, lo tangible que tengo es corroborar con las personas. Yo no sé a quién llega a esto, yo no sé quién lo ve. Este, yo, el video, pues, lo produzco y todo, pero nunca. O sea, lo que yo me llevo de esto es lo que puedo experimentar, que es platicar con las personas. En ese caso, tú tienes a la gente en Maquila que aporta un porcentaje en algún proceso, pero nunca vea que acaba, güey. Entonces, no tiene esa realización de sentir que está apoyando algo. Nomás es una tarea y una tarea y una tarea. Y lo que hace esto es que tú, al tener tu cama, es como, ah, mira, ya completé una tarea hoy, me siento bien, ya está en paz esto. Sí, sí, sí. Como cuando arreglas tu cuarto, güey, que dices tú, ya le toca una arreglada, terminas y dices, ah, no mames, si está bonito mi cuarto, güey. Sí, y te quedas acá. Ajá. En vez de acumular del de que, ah, otra vez está sucio. Sí, como, o sea, son... Como voz de esponja cuando construyó otra vez su casa. Sí, que está limpiecito. Que dice, oh, es hermosa. Y lo que dice, quisiera vivir en ella, ¿en serio? Y lo, no, es una pinche casita. Son pequeños logros que te hacen sentir satisfacción porque estás priorizándote a ti. Ajá, entonces sí, entonces sí, a mí me sirvió más ese documental que para mí y a veces lo veo. También el Rey León, el Rey León me sirve mucho. La película, la animada, el live action, el time, el time film, no me gustó. Con respeto a Beyoncé, pero pues no. No, no gracias. ¿Qué digo? Una de las... Carlos Rivera cantando, no, no eres Simba, lo siento. No me gustó. Pero, no, el Rey León también está bien chido. Con mi motivación, que... Que realmente todo lo que veo que me motiva y que me hace el reset psicológicamente son el camino del héroe. Son este... Historias de éxito. Ajá, y el Rey León, curioso, pues está basado en Hamlet, entonces es de Shakespeare y dato curioso, el Rey León, está basado en esas obras. Por eso el Rey León cuando se va, que se va con estos güeyes, el timón y pumba, y luego llega esta morrita nala y tuvieron sexo, huevo. Sí, claro. Pero el caso es que el Rey León habla de eso de ser o no ser, ¿no? Y es lo que es lo de Hamlet, lo que están con la calaca, ser o no ser. Es la cuestión. Entonces, él tenía que ser el rey. Y no quería. Andaba de huevón, andaba de rockstar. Otra vez. Otra vez. Sí, este, pero sí, el Rey León también me sirve mucho eso, porque en la parte que anda con el viejo Rafiki, que se topa el viejo Rafiki, ¿no? Que van acá y le dan un pinche bachón y andan acá corriendo y luego... Y se empieza a cuestionar Simano sobre quién es y luego le dice el Rafiki a su amante ahí, acá y luego se ve acá y luego se ve a su papá y la chinga y luego se le aparece acá. O sea, recuerda quién eres, que le dice. Como que al andar en la pendeja olvidaste tus obligaciones y me olvidaste que tienes un destino y la chinga. Póngase pilas, mi hijo, le dice el papá y luego... Pero es que cómo le voy a hacer y la chinga, ¿no? Pues sobre la marcha, mi hijo, le dice acá. En pocas palabras, ¿no? Y luego... Y el Rafiki, ¿qué aprendiste? No, pues sé lo que tengo que hacer, pero que no sé qué le chinga hace y luego... Pero el pasado, que no sé qué, la fregada. Y luego el pinche Rafiki le da un coscorrón. Órale, y luego... Eh, ¿por qué haces eso? Está en el pasado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y luego le va a dar otro chingazo y ya lo esquiva el Simbo y luego... Porque dice, ¿ves? Aprendiste y la chingada de tus errores y la verga. Y luego, ¿qué es lo que haces? El primero, te quito el bastón. Y luego ya se va corriendo y empieza la rola épica. El Rey León, la mejor película de Disney. Junto con Hércules. Hércules es otro caso. Es otro caso de Hércules. Al final del día es para eso, es para que te reflejes y veas qué está pasando en tu vida. O sea, no está ahí, ahí, pero te hace sentido porque en cierto punto es una experiencia de vida que a lo mejor tiene una conexión con algo que estás pasando independientemente si se trata de ser el hijo de Zeus o no, güey. O sea, puede ser, puedes traerte el ser hijo de Zeus a ser un hijo, güey. Hércules, sí. A ser un hijo normal. También Tarzán, o sea, este, Tierra de Osos.